Orlando Liñán compartió una fotografía junto a la mujer preferida de Diomedes Díaz y así le respondió Consuelo Martínez. Mediante una foto, el actor quiso hacerle un reconocimiento a la última mujer de Diomedes Díaz por su amor incondicional hacia él. Y después de tantos tropezos, ahí estuvo Consuelo Martínez hasta el final de los días de su cacique. Contra viento y marea, fue un amor de muchos años hasta que Diomedes Díaz la escogió como su mujer, escribió Orlando Liñán. Ante este mensaje, la última esposa del cacique contestó, en el amor la persistencia también vale. Las palabras del actor provocaron opiniones divididas entre los internautas. Se terminó la novela del cacique de la junta y Orlando Liñán, su protagonista, publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales queriendo alabar a Consuelo Martínez, la última compañera sentimental del cantante. Lo cierto es que Eileen Moreno y Orlando Liñán imitaron icónica foto de Diomedes Díaz y Consuelo Martínez. La actriz colombiana Eileen Moreno tuvo la oportunidad de interpretar a Consuelo Martínez, una de las mujeres más importantes en la vida del cacique de la junta. Su historia de amor tuvo altos y bajos con el artista vallenato, pues después de más de 15 años, finalmente logró convertirse en la mujer de Diomedes, quien perdió la vida días antes de casarse con ella. Esta historia estuvo marcada por grandes sucesos al final, donde Consuelo tuvo la oportunidad de compartir varias experiencias con el cacique de la junta, como un viaje que hicieron a Europa. La icónica fotografía estuvo presente en las cuentas de Instagram de Eileen y Liñán, quienes decidieron compartirla y además escribieron profundos mensajes sobre lo que fue esa relación sentimental. Moreno aprovechó la publicación para agradecerle a Liñán y al director de la producción y asimismo a Consuelo por haberle contado parte de su historia con el artista. Estos son algunos regalos que deja la labor de ser actriz, conocer personas especiales, Orlando Liñán y Erna y Luna, y otras que nos abren las puertas de su casa y nos cuentan experiencias de vida. Consuelo Martínez, un gusto conocerlos y trabajar juntos. Mucho se habló de la vida personal de Diomedes Díaz, luego de que RCN Televisión volviera a emitir la famosa telenovela biográfica del legendario músico de Vallenato. Y es que la vida del cacique tenía muchas facetas interesantes para abordar. Desde su juventud, el músico de San Juan del Cesar se caracterizó por mantener romances con varias mujeres, lo que en muchos de sus seguidores despierta algunas confrontaciones con su ídolo. No obstante, es innegable el amor y la dedicación con su última mujer, Consuelo Martínez, quien a menudo sale en su defensa. La viuda de Diomedes era muy joven cuando quedó flechada por el emblema musical de Colombia. Tan solo era una chica de Bogotá de origen humilde, que por un amigo llegó a conocerlo y con quien trabó una bella amistad. Hasta que un buen día, el artista le prometió, algún día tú vas a ser mi esposa. Desde ese momento, Díaz y la joven de Bogotá sellaron su amor. Con el tiempo, las críticas no dejaron de llover a la reciente mujer, a quien se le acusa de derrochar la fortuna del ídolo musical. Con esas críticas, Consuelo tuvo que atravesar el duelo y los años posteriores. Tiene una vida muy activa en redes sociales, donde además de halagos y mensajes de respeto hacia su marido, también recibe varios reproches. En los últimos días, la madre de Freddy Díaz tuvo que desmentir haber recibido una exorbitante herencia gracias a los cientos de miles de discos que su esposo vendió en todo el país. Sin embargo, lejos de esas acusaciones, a la pareja del ídolo musical le encanta mostrarse como una diva con todos los lujos, algo que la diferencia con el cacique. Es por esto que en su última publicación en Instagram, Consuelo, se mostró modelando un vestido y unas medias oscuras que lucen a la perfección. Martínez no tiene pudor en mostrar lo bien que la pasa con su familia, y lo mucho que extraña estar con su único gran amor, a quien recuerda muy seguido con cariño en su cuenta de Instagram. Por otra parte, así fue como la familia de Diomedes Díaz se despidió tras su partida. Un multitudinario funeral se llevó a cabo para darle adiós al gran cacique de la junta. Nadie se esperaba la repentina pérdida de Diomedes Díaz. Más aún, cuando su estado de salud era favorable tras sufrir varios percances a lo largo de su carrera artística. Consuelo Martínez, la última mujer con la que estuvo el gran artista vallenato, fue la encargada de dar a conocer la noticia que conmocionó a todo Colombia, especialmente a sus amigos y familiares de la junta. Como era de esperarse la despedida, fue por todo lo alto, llenando así un coliseo donde sus colegas y amigos estuvieron presentes para entonar las canciones del artista y dedicarle algunos versos. Asimismo, sus familiares lloraron muy cerca al ataúd, donde estaba el cuerpo del gran artista vallenato, quien perdió la vida en su casa en Valledupar. Patricia, Betsy, Liliana y Consuelo estuvieron presentes allí, junto con todos los hermanos e hijos del artista, así como cerca de Mamá Vila, la mujer que le dio la vida y quien con mucho dolor se despidió de su hijo. Ya en el cementerio, las lágrimas se apoderaron del momento y fueron varios los nostálgicos momentos donde familiares del cacique de la junta reflejaron el dolor tras su pérdida y recordaron el gran legado que dejó que ahora está en manos de sus hijos. En otras noticias del mundo del entretenimiento, Gabriel García Márquez nació en 1928 en Aracataca, un pequeño pueblo de Colombia. Cursó su bachillerato en Bogotá, en un colegio jesuita. Recibió numerosos premios, entre los que se destaca, el segundo Rómulo Gallego, en 1973. En 1982, el reconocimiento mundial hace a que lo galardone con el premio Nobel de Literatura. El 28 de febrero de 1955, se conoció la noticia de que ocho miembros de la tripulación de Caldas de la Marina de Colombia. Habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar caribe. La nave viajaba desde Móvil, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones hacia el puerto colombiano de Cartagena, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso dos horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control, y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente desaparecidos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo. Sin embargo, una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció en una playa. En una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer diez días sin comer ni beber en una balsa a la deriva, se llamaba Luis Alejandro Velasco, lo que no sabíamos ni Leáfrago ni yo. Cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura, era que aquel retraso, era que aquel traste agotador había de conducirnos a una nueva aventura que causó un cierto revuelo en el país, que a él le causó su gloria y su carrera, y a mí pudo causarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Mi primera sorpresa fue cuando aquel muchacho, de veinte años, macizo, con más cara de trompetista que de héroe de la patria, tiene un instinto excepcional del arte de narrar, una capacidad de síntesis y una memoria asombrosa, y bastante dignidad silvestre como para sonreír de su propio heroísmo. En veinte sesiones de seis horas diarias, durante las cuales yo tomaba notas y soltaba preguntas tramposas para detectar sus contradicciones, logramos reconstruir el relato compacto y verídico de sus diez días en el mar. Era tan minucioso y apasionante que mi único problema literario sería conseguir que el lector lo creyera. No fue solo por eso, sino también porque nos apareció, sino también porque no solo fue por eso, sino también porque nos pareció justo, que acordamos escribirlo en primera persona y firmado por él. Esta es en realidad la primera vez que mi nombre aparece vinculado en este texto, que fue la mejor. La tuve el cuarto día de trabajo cuando le pedí a Luis Alejandro Velasco que me escribiera la tormenta que ocasiona el desastre.